hola familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches el lugar donde se encuentren bien bienvenido una vez más a ese es nuestro canal pero para los que no me conocen mi nombre es epifanio barril besté y hoy les traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de la dictadura de macías 1968 a 1979 espero que el vídeo sea de su agrado si es así déjanos un like suscríbete active la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo deja su comentario le dejo mi de social mi página web por si quiere interactuar conmigo en breve estaré de vuelta es un tema que bastante gente han preguntado y como está dentro del cronograma de la historia de guinea ecuatorial que estoy hablando pues hoy toca este día hemos hablado en vídeos pasados que pueden encontrar aquí arriba donde hemos hablado de el primer gobierno de guinea ecuatorial antes la autonomía luego la independencia y hemos hecho un recalco donde decíamos que macías ganó las elecciones de forma democrática y le toca ahora gobernar el país que ha salido de manos de los españoles españoles a manos de los nativos ecuator guineanos tras la proclamación de la independencia nacional el 12 de octubre de 1968 que es el día de la hispanidad francisco macías se convirtió en el presidente de la república quien pasa a ser en la historia el primer presidente de la república de guinea ecuatorial después de su independencia y mandato desde 1968 hasta 1979 donde más adelante vamos a explicar cómo ha concluido esa historia durante los primeros momentos de la independencia macías mantuvo un discurso conciliador con los intereses españoles pero al final de 1968 y comienzos de 1969 la relación entre guinea ecuatorial y españa empezaron a deteriorarse de forma rápida por las siguientes razones primero al principio de diciembre se descubrió que el volumen del dinero de las industrias que tenían los españoles en guinea ecuatorial no reunían más de 2.000 pesetas y macías lo interpretó como una manera de estrangular la economía de guinea ecuatorial 2 macías empezó a pronunciar discursos en contra de españa y muestra una actitud hostil hacia los colonos españoles 3 los colonos desafiaban los discursos de macías e intentando crear un enfrentamiento para que intervinieran tropas españolas a guinea ecuatorial 4 en febrero de 1969 se produjo un primer conflicto diplomático al pretender las autoridades españolas que la bandera de españa sigan ondeando en todos los edificios públicos lo cual fue rechazado por macías 5 en marzo de 1969 el país se encontró en un estado de emergencia de forma grave por un intento de golpe de estado lo cual en la noche del 5 de marzo de este mismo año de 1969 atanasio hondongo millón e intentó dar un golpe de estado con la complicidad de españa según algunos autores dicen que es porque la guardia que esperaba la guardia colonial o la guardia civil no se presentó para apoyarles pero con todo eso se intentó apaciguar las cosas pero la juventud en marcha con macías provocaron bastante enfrentamiento con los colonos lo cual resultó la salida de más de miles de españoles en guinea ecuatorial entre ellos empresarios agricultores funcionarios etcétera etcétera todos ellos se sintieron amenazados y forzados a abandonar los territorios de guinea ecuatorial por lo que el embajador instó a que saliesen del país porque aquí no le inspiraba seguridad fue cuando se retiraron los 260 guardias civiles españoles que se encontraban en aquellos momentos aquí y macías aprovechando de esos sucesos para suspender la constitución prohibió los partidos políticos estableciendo el estado de excepción y gobernado por decreto a pesar entre esos conflictos que vamos a decir entre españa y guinea ecuatorial en agosto de 1969 se firmó unos acuerdos que tuvieron un lugar en bata donde españa y guinea ecuatorial firman acuerdos económicos comercial y pagos entre españa y guinea ecuatorial con el fin de garantizar los intereses españoles en guinea ecuatorial así como los guineanos en españa en mayo de 1971 el presidente macías se hace con todos los poderes del estado ejecutivo legislativo y judicial además de las prerrogativas del consejo de la república pasando a hacerse llamar presidente vitalicio el 14 de junio de 1973 por designación del consejo de ministro y de la asamblea de la república se coge esa terminología para investirle como presidente vitalicio el presidente masías introdujo un régimen basado en el terror la violencia y el autoritarismo desconfiando de españa de los intelectuales profesionales y estudiantes que residían en españa una nueva constitución se promulgó en 1972 que dio un paso más hacia el poder personal del presidente de ahí se empezó con una sociedad de un partido único el partido nacional único el punto que desde 1973 incluyó también la denominación de trabajadores único en anagrama punt y a la vez prohibió al resto de todos los partidos que había en guinea ecuatoria en aquel momento unidos al partido único que estaba las milicias populares y la juventud de marcha con masías que más tarde se fusionarían la intención de masías de crear una milicia era que estaba compuesta únicamente de sus seguidores más fieles por lo que en 1973 se publicó una nueva ley constitucional con mandos ocupados por parientes cercanos esta nueva constitución limitó más a las libertades personales y libertades fundamentales de la persona censura restricciones de la libertad de prensa de desplazamiento libertad de información control de las correspondencias privadas etcétera etcétera por lo que los españoles y pocos portugueses que habían tuvieron que abandonar guinea ecuatorial lo cual también obligó a muchos ecuatorguinianos irse al exilio con esta situación salieron los técnicos de argelia egipto nigeria y otros países que se había llamado para sustituir a españa entonces la economía bajó la renta per cápita bajó hasta tal punto que la renta per cápita ecuatorguineana de los 300 dólares que cuando iba a españa a unos 60 dólares esta situación obligó a reclutar a ecuatorguinianos que tenían hasta los 15 años cabe resaltar que cuando salieron los españoles de guinea ecuatorial masia solicitó la ayuda a la agua y a la onu entre ellos respondieron argelia egipto libia etiopía cuba la urs china y corea del norte dividido en tal forma que cuba envió ayudas en el sector educativo y el sector militar la urs firmó acuerdos pesqueros y otra parte militar china construyó carreteras edificios públicos y atención médica sin embargo la actitud o la actuación de masías al no respetar los derechos humanos entre ellos prohibía a los médicos curar a los que se les haya aplicado un poco más de la cuenta así como también la expulsión de cualquier mínima sospecha que se tiene de un extranjero provocaron un enfrentamiento de las relaciones entre la agua y masías lo que el mismo representante de la agua en guinea ecuatorial se exilió por temor de ser apresado y ejecutado con lo que la desconfianza de masías llegó al extremo de temer que gabón camerún o nigeria se anexionaran porque pensaba que que nigeria se quedaría con las islas camerún con la parte continental y gabón con el resto de los islotes que tenemos ante esta situación y a pesar de los convenios de colaboración hispano guineano españa decidió retirar su embajador lo cual masías también hizo lo suyo embajador en madrid con la llegada de la democracia españa prefirió denominar ese tema materia reservada o sea los asuntos de guinea ecuatorial haciendo pública una grave situación existente en el país llegó a tal punto de que fernando po pasó a llamarse isladev masías ngema biogo se prohibió los apellidos españoles santa isabel pasó a llamarse malabo y desde organizaciones como la amnistía internacional denunciaron todos los actos que llevó a cabo masías tanto desapariciones ejecuciones trabajos forzosos por lo que con toda esa lista se acusó a guinea ecuatorial de graves violaciones de derechos humanos esta situación llevó la retirada de todos los países que dieron apoyo a guinea ecuatorial sólo aguantaron china y la urs pues guinea ecuatorial se había convertido en una escala obligada en el trayecto de los aviones y barcos hacia angola en el interior de guinea ecuatorial la oposición a masías se limitó en algunos casos un poco aislado por ejemplo en el colegio enrique en voz de bata el retrato de masías apareció con unos ojos arrajados y una soga al cuello algunos profesores y alumnos fueron encarcelados y otros en marzo de 1972 en santa isabel por la noche se lanzó algunas octavias con el siguiente mensaje estamos harto de que un gobierno elegido por el pueblo sea gobierno militar los víveres se lo llevan la guardia nacional y los ministros y luego lo venden en unas factorías con el precio más elevado fin de cita un tercero acto lo organizó unos jóvenes de fernando poe intentaron organizar una manifestación en contra de masías pidiendo votaciones libres reclamando más autonomía para la isla los cuales fueron descubiertos y detenidos en el exterior las oposiciones contra masías fueron varios actuando desde diversos lugares de forma descoordinada por lo que sus ideas e intereses eran diferentes la urge o el movimiento de lo que llaman unión revolucionaria de guiné ecuatorial se fundó en la clandestinidad esto en malabo en 1971 durante años el único militante que se reconoce hasta ahora es enrique o quembe de ideología socialista lo cual adquirió cierto prestigio por su seriedad había otro grupo que se denominaba frente de liberación de guiné ecuatorial en anagrama frelige tenía su sede en nueva york otro grupo sería frelibis que significa frente de liberación de visila lo cual estaba formado por isleños de la isla de bioco quienes proponían la independencia de la isla por lo que algunos de sus militantes provenían de la unión bubi que hemos visto en vídeos anteriores que son los que han dado voto uno de los partidos que ha dado voto a masías la alianza nacional de restauración democrática en anagrama que se fundó formalmente en 1974 grupo que se dividiría después en dos una de derecha encabezado por esteban un sue y andrés moisés ma quienes se relacionaban directamente con españa y algunos propietarios que tenían fincas en guinea ecuatorial y el otro grupo estaba encabezado por cruz mechor ella en un chama quien logró importantes conexiones con organismos internacionales los cuales estaban establecidos en ginebra y se convirtió en el grupo opositor con más relevancia que el tiempo el movimiento liberal y futuro de guinea ecuatorial en anagrama molifuge tenía sede en españa por último la acción nacional de liberación de guinea ecuatorial conocido como analige que son muy conservador lo cual era sufragado por empresarios españoles con interés en guinea ecuatorial de todos esos grupos la acción más sonada fue el del 5 de marzo de 1978 por parte de militantes de urge molifuge y analige que se representaron en la embajada de guinea ecuatorial en madrid donde se celebraba una fiesta en honor de masías leyeron una proclama y ocuparon la embajada durante unas horas por lo que en el tiempo de masías hubo un montón de actos que cada familia puede contar cada uno que ha vivido en ese tiempo puede conmemorar puede hacer como un pequeño libro donde está todos los acontecimientos que ha vivido en ese en esa época por lo que si quieres seguir escuchando más historia de guinea ecuatorial para el próximo vídeo ya entraríamos los pasos a un nuevo régimen espero que el vídeo ha sido de su agrado si es así déjanos un like suscríbete active la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo les dejo mi red social en mi página web por si quieren interactuar conmigo les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto